¿Quieres animar imágenes y retratos como en este filtro? Pues en este tutorial te voy a explicar cómo crear un filtro de realidad aumentada utilizando un proyecto de inteligencia artificial y lo mejor de todo es que dejaré mis archivos en mi Patreon para que descargues. Así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Primero vamos a utilizar el proyecto Live Portrait que actualmente está abierto para todos en Hugging Face. Por el momento puedes trabajarlo de manera gratuita y fácil. El proceso es sencillo, agrega una imagen y luego también necesitas un video. Por ejemplo, probemos con Mona Lisa y luego elegimos un video de abajo, como este. Bueno, sobre todo acuérdate de estos gestos. Bajamos un poco y le damos clic al botón Animate. Esperemos que cargue. Y listo, lo tenemos. Mira otros ejemplos. Inclusive, podemos hacer experiencias graciosas. Con este ejercicio podemos entender que esta tecnología copia las mímicas, los gestos de las personas a través de un video y los pone en una foto. El resultado es un video combinado. Ahora vamos un poco más allá. Utilizaremos el ejemplo de la Mona Lisa. Pero en vez de utilizar un video predeterminado, vamos a utilizar y activar la cámara. Le damos clic aquí. Y aquí estoy, tratando de no verme con sueño. Hagamos unos gestos simples y dejamos de grabar. Y ya tenemos nuestro video listo para ser usado. Presionamos Animate. Esperamos. Este es el resultado. Muy bueno. Descargamos el video. Descargamos el video. Y por cierto, también descargaremos la imagen base. Antes de trabajar en el filtro, debes saber que MetaSpark no puede importar videos, por lo que tenemos que convertirlo en una serie de imágenes. En internet podemos buscar cualquier plataforma que te permita convertir video en secuencia de imágenes. Acá subimos el video. Y seguimos los pasos. El proceso es simple. Al terminar de convertir, tan solo descarga el archivo zip. Descomprime. Y tendrías que tener una carpeta de esta manera. Ahora vamos hacia MetaSpark. Tengo bastantes videos sobre MetaSpark y cómo crear filtros. Le dejaré un link sobre la lista de reproducción. Lo primero que debes hacer, si eres nuevo en esto, es descargar el programa. Sigue todos los pasos. Y por supuesto, no te olvides de loggearte con tu cuenta de Meta, Facebook o Instagram. Entramos en Sharing Effect. Al abrirlo, lo primero que debes hacer es cambiar el video preview. Usaremos este video. Luego vamos a agregar un tracker. Presionamos acá y usaremos el Target Tracker. En Textura, agregaremos la imagen base de Monalisa. Luego en Assets, presionamos el símbolo más y elegiremos Texture Animation. Aquí vamos a seleccionar todas las imágenes. Como verás, el archivo es pesado, pero podemos reducirlo. Tenemos que seleccionar esta opción. Y comenzamos a jugar. Listo. Importamos. Colocamos este nuevo plano generado con las imágenes dentro de la jerarquía del Target Tracker. Seguimos seleccionando este plano y vamos a ajustar su escala en esta parte de las propiedades. Hagamos un ajuste final. Quiero que la animación aparezca y desaparezca cuando haga tap a la pantalla. Para eso, habilito el Patch Editor. Aquí podemos hacer efectos y enriquecer la experiencia. Clic derecho y agregamos el Screen Tab. Luego selecciono el visible del plano. Lo conectamos todo. Aparece un patch llamado Switch. Este controlará cuando debe aparecer la animación. Ahora sí, vamos a probarlo. Hacemos clic aquí. Yo tengo conectado el iPhone con MetaSpark Player. Vamos. Acá tenemos mi cuadro de la Mona Lisa. Los servidosos dirán que es una impresión. ¿Qué te parece? Está perfecto. A mí me gusta. Es justamente lo que queríamos. Toda esta experiencia lo hicimos en pocos pasos. Y así quieres subir tu filtro a tu perfil de Instagram, te comparto otro video para que lo hagas sin problemas. Espero que te haya servido bastante este video. Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusVGS se despide. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!